La estoy amando tanto que estoy a punto de hacer una locura Mi corazón padece de una pena que no tiene cura Estoy cansado de mirarla a través de ese cristal Quisiera besarla y luego echarme a volar Lanzarme de un precipicio y no pensar que estoy enamorado Ven a mi casa y hablaremos a solas detenidamente Bébete un sorbo de coñac, cuéntame ahora todo lo que sientes Creo que sé lo que te pasa, que conozco tu mal Una vez me sucedió algo muy similar Y sin embargo nunca tuve a nadie que me comprendiera Apaga la luz, ven recuéstate en mi hombro Cuéntame de ti y de mí te contaré Apaga la luz, ven acuéstate a mi lado Dame algo de ti, algo llévate de mí Tengo que haber tenido una visión O haber soñado esto que ocurre Estando al lado de quien se ama el tiempo Se detiene y no transcurre A veces no comprendo lo que dices Ya entenderás Cuando sepas cuán oscura es la soledad Te complací y ahora te ruego por favor Que abandones mi casa Ahora estoy más loco que antes Y no entiendo nada Tú eres un poco impetuosa y no ves el mañana Todavía estás a tiempo De escoger bien a quien amas Apaga la luz, ven recuéstate en mi hombro Cuéntame de ti y de mí te contaré Apaga la luz, ven acuéstate a mi lado Dame algo de ti, algo llévate de mí Amén